19, 5 minutos mientras vemos el río Paraná, espectacular, hermoso. Nico, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda, Alejandro? Bienvenido. Bienvenido a usted. ¿Es el horario o es el mío? No, es el nuestro. Es el nuestro, el de los dos. Exactamente. Está Nicolás Dorch y está nuestro invitado especial, como para aclarar algunas cosas también, que está buenísimo, de alguna manera, porque bueno, se vienen eventos muy importantes para Canal 6, Centro Ríos TV, la gente ya lo sabe, acá estoy. Y de alguna manera, bueno, como para hablar directamente con la primera persona. Contador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Excelente. Vamos nomás. Bueno, Contador, hay muchas cosas para preguntarle, para hablar de lo que va a ser justamente Canal 6, Centro Ríos TV, en el fin de año, ¿no es cierto? Sí, sí. Justamente hace un ratito estaba hablando con Vale y el Facu de Paraná, en el estudio Paraná del Centro Radial Televisivo y Periodista de Entre Ríos. A ver, repetirlo rápido. Centro Radial Televisivo y Periodístico de la Provincia de Entre Ríos. Ah, está allá. Ah, me lo sé en memoria. Bueno, entonces estaba comentando un poquito cómo había sido la exitosa fiesta que disfrutamos de Navidad, ¿no es cierto? El festejo, el programa especial que hicimos, que se llamaba de Navidad y Año Nuevo. Claro. Navidad ya pasó, la pasamos extraordinariamente bien, fue un programón y ahora viene el fin de año, donde el Centro Radial Televisivo y Periodístico, a través del Canal 6, a través de la FM Libertad 101.9. Retransmito nuevamente y los demás medios también, quienes quieren vernos, nos pueden ver a través de la www.destecrespo.com.ar, que en el futuro se va a llamar... Desde Entre Ríos. Desde Entre Ríos. Desde Entre Ríos.com. Sí, ya lo aclaramos. Pueden dinkear, ahí nos ven, vamos a hacer un programita que yo creo que va a ser muy interesante, distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Yo sé que hace muchos años atrás, no sé si vos te acuerdas, una vez que se cortó calle San Martín. Sí, San Martín, sí, sí, sí. Hicimos un evento muy grande, no era del Canal 6, sino de otro medio. Sí, 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 de otro medio, pero sí estuvimos. Y juntaron varios... Mucha gente. Varios miles de personas. Perfecto. En esta oportunidad, no sé cuánto se van a juntar, por el día, ¿no es cierto?, pero yo creo que sí, va a venir gente interesada en escuchar un programón musical. Está igual. Que se va a complementar con otros eventos que tenemos preparados. Va a estar la banda de tambor de Tacuari de Diamante. Sí. Como broche de oro, previamente va a estar también Ariel Cuello. Sí, sí, sí. Va a estar la chica esta, ¿cómo se llama? Sí, la hija. No, la otra. Betina. Betina. Betina, no. 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 ¿Ariel Cuello aquí? No, 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 hay una chica cantante que... No la tengo ahora, no la tengo, pero ya lo vamos a decir, ya lo vamos a decir. Bien. Muy conocida, ¿eh? Perfecto. Que va a cantar también. Algunas de esas canciones pueden, inclusive estamos viendo a ver si se pueden complementar con un baile, si cantan folclores, que algún grupo tradicionalista no acompaña. Por supuesto, que abra la pista. Sí, si no, que abra la pista. Perfecto. También va a haber sorteos. Bien. Vamos a sortear bandejas de sándwiches. ¿Qué te parece? ¿Bandejas de sándwiches? Me anoto. Me anoto. ¿Te parece, Nico? ¿Qué te parece? ¿Vas a poner el numerito vos? Yo pongo el numerito. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer los sándwiches. Claro. Bueno. Yo ya te dejo mi numerito que se va... ¿En mi número va a salir un último? Va a salir seguro. Último. Último. El mejor premio para mí. Ah, sí. Bueno, bueno. Es un poco para amenizar a la gente que venga, para que alguno pueda estar dentro del sorteo. O sea, cada persona que venga le vamos a dar acá frente al canal 6. Sí. Vamos a poner una silla, 100, 150, 200 sillas. Sí. Y a los que vengan le vamos a dar un numerito. Perfecto. Vamos a hacer sorteos, cada 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque vienen dos comercios a Crespo. Viene la mujer del fuego. Sí. Ajá. Y viene también el... Mujeres del fuego, ¿eh? Sí. Ganadora. Ganadora. De todo. Suprema, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El Rincón Porcino. Ah, bueno. Estacas. Qué lindo. Vamos a hacer acá frente. Qué lindo. Frente, estacas, fuego, en vivo, en vivo. Contador, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, 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 va a ser una cosa. Pobre gente con los citos que pasen por ahí. Espero que no vayan ahí. ¿Usted se va a rimar a rimar brazos ahí? Qué lindo, lindo, lindo. No, él es el jefe. Él es el jefe. Así que eso va a estar muy, muy interesante. Música. A partir de las seis y media en adelante, en la tarde, se va a cortar San Martín. Bien. Y vamos a hacer este programa, que va a tener también un condimento de algunas personas que van a decir algo. Entre ellos va a estar la ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos. Va a venir para acá. La doctora Rosario Romero, que viene para acá. No. Qué bueno. Para cerrar. Qué lindo. El año acá. Como un coronario, digamos. Para hacer un mensaje para la Provincia de Entre Ríos. Exclusivamente a qué época. Exclusivamente para eso viene. Creo que no sé si ha venido durante el año o no ha venido. Hemos hecho eso. No, no, no. No, no. Para nada ha ido. Para nada. Para acá, Crespo no ha venido. Así que viene para Canal 6, para el Centro de Radio Televisión Periodística, para decir una palabra, frente a todo este escenario, que va a ser muy bonito. También vamos a hacer los sorteos que quedaron pendientes de la semana pasada, del libro 100 Preguntas a Fernando Alberto Huck, de Orlando Britos. Sí. Creo que quedan cerca de 10 premios. Quedan dos cajas navideñas. Sí. Queda el terreno. Y queda un terrenito. Un terrenito. Un terreno queda, porque quien había sido sorteado no pudo contestar. ¿Usted tuvo una pregunta bien? La segunda cerca, pero ya está. Todavía le está pegando a la señora. Cuando llegó a la casa, trae el terreno. ¿Es que todo el tiempo que por lo menos se ponga a leerlo un poquito más? A leerlo un poquito, sí, 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 sí. En el tanto, ya hemos anunciado que quien quería todavía, que tenía el libro y no había traído todavía el alimento no perecedero, podía traerlo entre hoy, mañana y hasta el día en el mediodía. Todavía puede. Todavía puede. Eso lo dejamos bien en claro, que todavía puede venir con el alimento no perecedero. En los últimos momentos, venirse aquí al canal, llenás el cuponcito, y ya está participando por esto y tantos otros premios. Y no tengan miedo, que si salen y no contesten a mí a preguntar, no se dice el nombre y aspegados. Es parte del juego. Es parte del juego, sí, es el nombre solamente... Para que estén atentos. El nombre, el barrio, la localidad, para que estén atentos. Pues nada más que eso, o sea que nadie se quema, nadie... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Igual si perdés un terreno, como había pasado en la parte 1, que llamábamos por teléfono... Te querés morir vos. Te querés morir, claro, sí. Claro, pero bueno... Para como un terreno en Crespo, es decir... Sí, por eso. A ver, más top. Como decía Darío el otro día, es el máximo regalo de la televisión entrerriana. Lejos. Lejísimo. Lejos, Contado. Yo creo que sí. Vos me dijiste que estabas construyendo la casa, o ya habías construido... Estabas construyendo la casa, la señora que... Glenda Piedrabuena. Sí, Glenda Piedrabuena. Follmer. Genial, genial, genial. Así que bueno, hay otra soprecita más que vamos a ir contando mañana, o pasado mañana, antes del programa, para que la gente se vaya adobando, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Qué bueno. Así que creo que vamos a hacer algo distinto, algo que nos va a poner... Que se venga la gente. Esto es todo gratis. Si la gente puede venir gratis. Gratis, por supuesto. Sí, sí. Viene la gente que pasa, que quiere estar puesta parada, si quiere sentarse. Puede traerse sillón la gente, por ejemplo. Eso le estamos pidiendo, porque no sabemos si va a venir mucha o poca gente. Por los duelos que vienen y quieren estar dos horitas, dos horitas y media disfrutando de un programón, que venga y trae su baquito, su sillón, se acomoda acá enfrente. Genial. Vamos a estar iluminando con los camiones de los móviles, el sector acá. Así que va a ser todo bien familiar, bien hogareño, nada de actos complicados, nada. Así es, como somos nosotros. Abrimos la puerta, sacamos los micrófonos afuera. Tiramos la casa por la ventana. Las cámaras y ahí nomás estamos ya haciendo un programa. Vivo directo. En vivo directo, improvisando, como hacemos siempre. No hay un guión tentativo solamente, todo lo demás surge de momento. Así que espero que pasemos un lindo momento. Qué lindo. Bueno. También vamos a ver si viene el intendente, también dar un saludo. Perfecto. Y hay uno más que va a estar en el programa. Las otras autoridades que quieran pueden venir, por supuesto. Esto, todo lo que se diga, se haga, todo Entre Ríos lo vas a ver, gran parte de Santa Fe lo vas a ver. Tal cual. Y lo que nos están viendo de afuera, hay muchísimos Crespenses de Entre Ríos que por ahí nos llaman o nos enteramos que nos están viendo de otros países, de otras provincias, ¿no es cierto? Que tienen arraigo de alguna manera que saben lo que pasa en Entre Ríos. Y bueno, nos sintonizan a nosotros a través de la página digital donde hace un clic y ahí nos ven en vivo directo, de cualquier parte del mundo, Canal 6 Entre Ríos TV. Decir también, contador, que luego va a tener, esto tiene sus réplicas en la parte, en el observador del editorial también. También, sí. En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todo lo demás. Así que, no sé, es un aporte más que hacemos solidario porque creemos que, de alguna manera, queremos devolver a la gente todo el cariño que nos da, ¿no es cierto? Porque recibimos, todos los días recibimos gratos comentarios y eso, de alguna manera, lo tenemos porque todo se retroalimenta, los comerciantes están muy conformes, recibimos muchísima información de gente que ha hecho su publicidad, su aviso acá en el canal, y dice, vos sabés que me cambió la vida, los intendentes o presidentes de Junta de Gobierno, dice, desde que está Canal 6, nuestra fictita es de 100, 200 personas, ahora explotó a 1.000, 2.000, 3.000 personas. Mire, es una realidad, en Navidad, nosotros hemos hecho unas notitas a una juguetería, y me dicen, mira, me cansé de vender, Alejandro, eso fue al otro día de Navidad que yo fui, me dicen, me cansé de vender, y hago publicidad solamente con ustedes. Claro, y podemos hablar, tuvieron con nosotros la familia de María Luisa, la... De Luis, de... Dieller... Dietrich, Dietrich... La fiesta del tractor. La fiesta del tractor, sí. Exacto. Entonces, esa... La tractor caravana. La tractor caravana, ahí está, esa. Hay que acostumbrarse, el tractor caravana es el primer nombre que se pone, y viene también con muchísimas sorpresas para el 31 a la noche, a la medianoche, para arrancar primero de enero. Bueno, ellos dicen también que nosotros irrumpimos con nuestras cámaras. Explotó, viene gente, viene gente de todo el lugar que ni sabíamos. Y se hace dos veces la vuelta a la ciudad y está completa la vuelta con auto. Algo que empezó muy familiar, muy chiquito. Sí, sí, sí. Y llegaron las cámaras y empezamos a... Y ahora el municipio de la declaradora de interés en el municipal. Tremendo. Y han hecho un predio muy bonito ahí sobre la ruta. Termina esa... Previa de la post-corrida del tractor. Con el Papa Noel, sorpresa, regalo, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo típico. Pregúntenle a ellos cómo Canal 6 les ayudó a ellos. Y eso es nuestra misión. O sea, una entidad de servicio, una empresa de servicio, que ayuda a la gente en distintas maneras. Tanto a los televidentes como a los anunciantes. Tal cual. Y tiene llegada a Canal 6 y a distintos lugares, porque creo que lo había dicho también con usted, contador, el intendente de aquí de la ciudad de Crespo, decía, estaba recorriendo algunos pueblitos y cuando yo llegaba no sabía nada del pueblo y ya me decían, ah, usted es el intendente de Crespo, porque lo vemos por Canal 6. Sí, sí, sí. Es tremenda la llegada de Canal 6. Así que está muy contento, ¿no? La televisión digital abierta nos abrió un panorama nuevo desde hace tres años, que salimos con una imagen prácticamente perfecta, como todos los canales nacionales. No solamente acá en Crespo, sino en Paraná también. Tenemos dos equipos importantes que se han aunado en la misma frecuencia, en 18.1, y bueno, eso lo ha potenciado de tal manera que llega mucho más lejos que lo que estábamos llegando antes. Tal cual. Que no fue un trabajo fácil ese. No, no. Poder unificarlo a los dos. Y el hecho de estar, como hoy estábamos con el programa Informate, con pantalla dividida, yo hablando acá en Crespo, y era unir veníles. Había 40 kilómetros de distancia, pero no se notaba. Sí, ni ley, sin nada, o sea que tenemos una fibra punto a punto que nos permite a nosotros hacer esta magia que es la televisión. Es tiempo, estamos terminando el año, tiempo balance. ¿Qué deja el 2022? Para lo que es Canal 6, muchísima expectativa con respecto a lo que puede llegar a ser el 2023. Había cuenta de que el 22 de agosto se inauguró el Estudio Paraná, ¿no es cierto? Estudio Paraná, bueno, va a producir a partir del año que viene cambios en la programación, va a ser algo que vamos a tratar de que mejorar nuestro servicio y potenciarlo lo más posible para que tanto el televidente se entretenga más en la diversión, en la información, en las notas, en las noticias, todo lo que nosotros podemos transmitirle y al mismo tiempo también para los anunciantes que para nosotros es muy importante. Y los mensajes que deja de este gobierno, la oposición, todos, todos quienes están presentes en Canal 6 y eso lo vamos a tratar de alguna manera tanto los mensajes del oficialismo que sea de un lugar a otro. Sabemos que somos muy abiertos, somos muy democráticos. Que tengan micrófono, digamos. Y nosotros escuchamos todas las voces y es el televidente o el radio escucha que después deciden, ¿no es cierto? Nosotros somos un vehículo para que la gente se informe y lo estamos haciendo con todo el corazón, con toda esa emoción diaria que le ponemos ese fervor, ese entusiasmo, esa pasión, ¿no? Sí. Que, bueno, nos ha caracterizado a cada uno de nosotros. De acuerdo. Y lo intervidente lo ve eso, ¿no es cierto? Sí. Y personalmente, ¿qué deja? Digo, porque estamos viendo el libro parte 2, ¿no? Que he dicho de la sorpresa y habla, es un libro muy personal en el sentido que hay visiones sobre la vida, sobre lo que se viene, recomendaciones. ¿Qué deja el 2022 personalmente? Bueno, muchas satisfacciones. Yo les mostré el otro día a Valentina Feruglio, estaba, no sé si en la playa o donde estaba ella, y le dejaron en el auto del canal, un papelito, que decía, una mujer decía que estaba muy mal emocionalmente, dio a entender como que se quería quitar la vida, alguna cosa así, dice que estaba en el derrumbe, no sé si lo hemos leído, creo que no, un mensaje, ¿no es cierto? Escrito a mano encima. Escrito a mano, y nombre, y apellido, y todo, y que después de haber leído el libro, dice que cambió su vida, ¿no? Si en alguna manera, a través del libro, podemos ayudar a gente con el mensaje que le dejamos, porque el libro 1 es más institucional, si bien tiene algunas improntas personales mías, en la segunda parte es mucho más profundo en la parte personal de mi vida y de las preguntas que me hace Orlando Brito con respecto a mi posición frente a distintos hechos, frente a la vida, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente a creencia, frente a la expectativa, un montón de cosas, y uno se ha expresado de lo que uno siente, de lo que uno cree, ¿no? Y ese mensaje tiene siempre algún, el deseo de tener un efecto positivo, en lo que es la autoayuda, lo que es la fe, la fe en un ser superior, cómo hay cosas que te ayudan a tener un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu, y todas esas cosas que tienen por ahí. Hay gente que, leyendo eso, bueno, eso es un ejemplo de otros tantos que me han dicho que le ha hecho muy bien leer este último libro, la parte 2 del libro, y eso, en la forma personal mía, me gratifica y estoy muy contento de poder, si eso ayuda, está bueno, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, estoy muy agradecido, ya que vos me lo preguntaste, estoy muy agradecido a Dios de que a esta altura de mi vida, yendo camino a los 73 años, me sienta como si estuviese 25, 30, ¿viste? Vamos nomás, cuando quieras, cuando quieras, te juegas una carrerita, ¿no? Así que bueno, estamos haciendo algunos cambios acá mismo, no sé si lo han comentado o no, pero es parte de las oficinas de Canal 6, el día de ayer se han trasladado a las nuevas oficinas, hermoso quedó eso, contador, quedó hermoso, ¿te gusta? Me encanta. A las nuevas oficinas de lo que era el Otto Max, ¿no es Otto Max era? Sí, el Otto Max, de la empresa Sagem Miller, digámoslo, lo que era antes. El supermercado de Sagem Miller, que bueno, pudimos adquirir esa porción de edificio, y ahí hemos llevado, trasladado una parte del Canal 6, y bueno, todo para ir mejorando, todo el trabajo de ustedes, que esté más cómodo, estén mejor comunicados a lo que estaban hasta ahora, ¿no es cierto? Si bien estaban bien, pero de esta forma van a estar mejor, ¿no es cierto? Y hacemos una redistribución edilicia acá adentro, y bueno, después también vamos a hacer algunas ampliaciones para el otro lado, sobre la calle Estrada, pero bueno, paso por paso, creo que esto es fresquito, porque fue ayer que se hizo... Sí, ayer nos trasladamos, todavía estamos habituando... Hoy empezamos a trabajar, todavía estamos habituando... Anoche terminamos a altas horas de la noche, y hoy ya empezamos todos... Es otra sensación, ¿cierto? Sí, lindo, lindo, muy lindo. Además, nos miramos, nos vemos todas las caras... Está bueno. Están todos contentos. Están todos felices. Ya me estoy acostumbrado porque en Paraná también hay que salir corriendo al estudio, así que... imagínense ellos, recién me faltaba una pila, tuve que ir hasta 3 kilómetros... Ahora ya viene un equipo que lo va a comunicar en forma automática, prestar un botón ya... Muy bien, yo trabajé hoy de mañana con Handy, es excelente, pero mucho mejor será con el botoncito. Para que escuche, para entender lo que ha sucedido hoy de mañana con el... El productor periodístico para comunicarse con donde estaba... Ocupaba un Handy por tanta la distancia y el inmueble es tan grande, tan importante, Canal 6, Entre Ríos TV, que se tuvo que comunicar de esa manera. Y salió perfecto, así que yo voy a seguir con el Handy. Qué lindo. Bueno, ya que vos preguntás, te podría contar dos horas más cosas de otro ámbito, pero bueno, no da el tiempo porque usted tiene que trabajar. No, no, siga. Pero estamos trabajando acá. Haga como que sea dueño. Si usted tiene que trabajar, yo termine ya. Haga como que sea dueño. Está el jefe acá, así que... Claro. ¿Quién no va a decir algo? ¿Quién va a llamar para decir algo? Susana va a venir a decir... Venda. Claro. No, no, el hecho de que hayamos arrancado a partir del 22 de agosto en Paraná, tu ayuda todos los días de viajar y de vuelta junto con Walter Zurdo, hace un trabajo magnífico, hacen los dos un trabajo magnífico en Paraná con esa conexión diaria, ese trabajo diario que, bueno, seguramente ahora a partir del año que viene vamos a ir puliendo varias cositas para que Paraná tenga una identidad más representativa. es una ciudad que tiene 10 veces la población o más, 15 veces la población de Crespo, muchas más instituciones y requiere un tratamiento más personalizado. Así que ayer se integró una persona nueva que es una persona que ha trabajado en otros medios de comunicación que va a empezar a trabajar la semana que viene. En fin, todo esto hace que haya movimiento, haya un engranaje que está funcionando en pos del servicio de la comunicación, ¿no? Tal cual. Entonces, para pasar el limpio y nuevamente invitar a la gente como lo venimos haciendo, ¿el viernes a qué hora? 18.30, arranca acá. ¿18.30 sobre San Martín? Sobre San Martín, tráigase el silloncito. ¿El mate también? El mate. Y puede traerle algunas tortas a los periodistas que van a estar trabajando también para la comunidad. Pero no sea peligroso. No, bueno, pero con la duda. Esto es para devolverle a la gente, no para devolverlela. ¿Lo hacen seguido esto? Siempre, todos los días. Es que estoy en el horario de niña, tengo que seguir con la victoria. No quiero decir nada al contador, pero pide todos los días. No, no. Señor comerciante, no le dé bolivia, no le traiga nada a mí mismo. Bueno, pero así, digo, un poco también un contador terminando un poco con alegría, ¿no? Un año que, bueno, hemos pasado la pandemia, hemos pasado toda esta situación, digo, el Canal 6 sigue firme, sigue como una gran familia, con este espíritu así de ir para adelante, de transmitir o traspasar por allí el televisor, la felicidad. Porque hay malas noticias también, pero también hay muchas buenas que las podemos brindar y que las tratamos de dar. Porque esto, Canal 6, bueno, va para adelante, lógicamente, porque está el contador atrás de todo esto, pero cada uno de nosotros le ponemos nuestra impronta tratando de todos los días dar un poco más y de, bueno, hacer felices a las personas que están del otro lado mirándonos, ¿no? Bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerles. Están todos despedidos. Todavía no, todavía no. Yo le pedí a Papá Noel que me compre una oficina, una especie que todavía no tengo, pero bueno. Nada, tanto a ustedes que están en Canal 6 como los demás chicos, porque hoy estuvimos bastante trabajando por el programa con las secretarias y todo el personal que está siempre de alguna manera conectado entre todos para que esto salga bien, ¿no? Perfecto. tanto como salió el otro día del evento de Navidad, que este evento también salga bien y todas las demás cosas funcionan armónicamente. Así que gracias a todos ustedes y los demás. Así que, bueno, esperemos que llegue el viernes y que tengamos lindo tiempo. Creo que no va a haber problema con el tiempo. No, 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 así que va a estar lindo. Y bueno, que Dios nos permita terminar el año en paz, en alegría y con fuerza, ¿no? Dato importante, repetimos, entonces, hasta el mediodía hay tiempo de traer alimento no perecedero para cambiar el libro, Hasta el vio, sí. Hasta el vio, aquello que tiene el libro y todavía no han traído el alimento, hemos extendido hasta el vio en el mediodía la posibilidad de traer un alimento no perecedero y con eso le damos el cupón y que ese cupón va al sorteo, tienen 10 premios de los 20 que teníamos, 10 premios todavía, van a las canastas navideñas, también cajas navideñas y la posibilidad de participar con el terreno. Yo soy como el alumno, ¿no? En la clase digo, ¿y las preguntas por dónde va a ir, profe? ¿Por qué? Lo normal, lo normal. ¿Viste que había algunas preguntas? No fueron difíciles. No, para la otra vez tampoco fueron difíciles. No, tampoco, tampoco. No eran tan difíciles. Preguntas que, nadie sabe, solo usted hasta el viernes antes de que empiece el programa que la terminara. se eligen de varias preguntas que ya están redactadas, pero salieron preguntas fáciles como decir, ¿cuál es el título del libro? ¿Quién es el autor? Y cosas por el estilo. Claro. Era como preguntar ¿de qué color el caballo blanco de esa parte? Siempre es una pregunta para cada premio salvo el terreno que son tres preguntitas. Tres preguntitas, sí. Muy bien, perfecto. Que son re fáciles. Claro. Si no para que nosotros le damos una pequeña ayuda así atrás también. Hacemos porque queremos que se vaya, que la gente se lo gane. Bueno. Una realidad. Así que bueno. Bueno, contador, agradecido entonces el hecho de darnos un ratito aquí para que la gente, bueno, participe, que se venga aquí enfrente del canal porque va a ser una fiesta total y absolutamente. yo creo que sí. Gatti es todo. Exacto. Y este es tambor de tacuarí que va a ser la frutilla sobre la crema de lo que va a ser el viernes. Son muchos músicos, gente conocida. Están los dos profesores Suárez. Ah, sí, sí, sí. Excelentes músicos. Excelentes músicos. Así que va a haber música batucada, va a haber música de folclore, va a haber música de... Claro. Hacen todo popular, digamos. Un show aproximadamente de 50 personas. 50 personas de aproximadamente una hora y media de música continua. Y se puede bailar se puede hacer lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Nosotros también? Fiesta total. No, vos no. Y comida, perdón. Y comida. Y comida. Comida en vivo más la que nos traiga la gente. A ver, va a ver. ¿Me puedo anotar hacer el móvil de la comida? ¿Eh? Todos quieren hacer el móvil de la comida. Yo todo el año remando el aire. Ah, ese va a ser otro show aparte de tener acá dos costillales. Costillar al estar. Asándose en vivo y directo para la gente. Por favor, por favor. Qué lindo. ¿Cómo va a ser? Si usted va a poner los costillales y la gente después digo, los va a servir. No, de ahí vamos a sortear los sanguichitos, viste. Hasta los sanguichitos se sortean. Hasta los sanguichitos. Es importante que a la vez 30 o 40 sorteo los sanguichitos así que cada bandejita tiene 3, 4 sándwiches, 5 sándwiches. Va a estar a pleno eso. Sí, sí. Vaya ya, me parece que Calle San Martín va a estar repleta con todo. Me parece. Y algún cronista tiene que estar ahí controlando. Sí. Y usted, Nico, va a tener que ser. Vos sabés que lleva ahí toda la bandejita. No, viendo, viendo, viendo por experiencia, a ver si está todo bien. Control de calidad porque tenemos que asegurarnos, obviamente. La gente coma bien. Sí, claro, claro. Está igual. Bueno, gracias contador. Nico, vamos, y Nico, vamos a la pausa en este momento. Ya volvemos. Adelante. Avia Excel.